Por supuesto, nosotros vamos a participar como siempre, somos parte integral del Comité Pro Santa Cruz y nosotros siempre hemos dicho claramente de que nuestro compromiso como Cámara Agropecuaria del Oriente es con nuestra región, nuestro compromiso y no solamente el compromiso con producir, con llevar a Bolivia entera la seguridad alimentaria, sino también con la región. Esta región la cual precisa de que haya un censo con carácter productivo de que nos haga conocer cuántos somos, qué necesidades tienen nuestros productores, cómo están las carreteras, están teniendo el ingreso a educación, salud, vivienda, están teniendo las condiciones para producir. Esas personas que emigraron en gran cantidad de otros departamentos buscando oportunidades, ¿las encontraron? ¿Encuentran en este departamento la posibilidad de producir como las autoridades nos lo piden? Eso es el censo, eso es lo que nosotros estamos apoyando. Gracias a Dios acaba de llegar a San Matías y por tierra para saber realmente cómo nosotros viajamos y que sientan lo mismo, que ahora como autoridad, y eso es importante para nosotros fortalecer, de que él va a saber la dificultad que tenemos. Ya ha venido acá, ya ha verificado también sobre el tema de las quemas, mirando sobre la carretera, gracias a Dios no ha habido todavía en esa región, pero sí va al fondo con el material que nos ha ingresado a través de la chata cisterna. Ahora, inmediatamente ya se está trasladando, juntamente con los bomberos, agua, alimentación, para darle condición a la gente que trabaje para contener este fuego que está queriendo entrar al Agni San Matías. Santo Corazón, donde tenemos nuestro cantón, que es rico en recursos naturales, y esta gente estuvo aislada por años y años, han pasado gestiones y gestiones, y le mentían a los comunarios, ahora ya tienen acceso, gracias a las gestiones que hemos hecho nosotros, ellos especialmente, y el gobernador ha tenido la voluntad de cumplir ese anhelo, de conectarse con las dos provincias, por lo menos que están más cerca, porque ya viene el camino trabajando desde Santo Corazón, San Matías, ellos tienen salida a Roboré y salida a Carmen Rivero Torres. Y igualmente llega a La Gaiba, ahora hemos arreglado esos caminos, a través del servicio departamental, de camino. ¿Por qué es que leemos a la gente? Lo está entendiendo que por qué queremos un censo 2023. El pueblo de San Matías está, se ha sumado y se va a seguir sumando, sabemos nosotros que es de suma importancia para la provincia, para el desarrollo de los pueblos más que todos. San Matías tiene hasta la paso más de 1.500 kilómetros, entonces no va a estar todo el tiempo el alcalde yendo y viniendo, mismo con tecnología, pero no vienen al cambio con su censo, ya viene directamente a su arca y sabiendo las necesidades y la prioridad que es salud y educación. Y ojo, cuando se pelea por el censo, es porque necesitamos nuestros recursos, no estamos peleando contra un gobierno, estamos peleando con el sistema centralista, porque imagínense de San Matías, nuestro municipio que necesita recursos, hay más gente, tiene que ir a La Paja a pedir lo que le corresponde. Y la ley dice, claro, cada 10 años hay que hacer un censo para saber cuántos habitantes hay, para que el municipio cubra las gobernaciones, cubra las necesidades y las demandas que tiene cada lugar. Por eso tenemos que apoyar que el censo no se dilate, que el censo sea 2023. Muchas gracias por irme y bienvenido de su casa.